pensamientos míos ven a buscarme perdidos en el tiempo que dejé en el olvido que caprichosa es la vida cuando crees saber lo que quieres ya no puedes pasó el tiempo como los granos de arena que se escurren por los dedos ese tiempo lleno de vida no lo aprecié en su momento por eso vida dame tiempo para sembrar de ilusión cada instante que yo viva abrazando el presente como si fuera mi último día y pintar de primavera los retazos de mi vida mi corazón salte como un cervatillo de alegría la felicidad me encuentre y me llene de caricias susurrándome al oído caminaré siempre a tu lado y me preguntó ella cómo te llevas contigo quedándome sorprendida me dijo entra en la morada de tu alma y móntate en tu barca no tengas miedo deja que te lleve hasta el mar del cielo suelta tus amarras deja que el viento sople entre tus velas cruzando el universo navegarás con dios por delante y descubrirás lugares que nunca has visto jamás ven a montarte pues nadie pasa por la vida por casualidad todos tenemos un proyecto de antemano en cada uno está el realizarlo y sobre todo pon vida en todo lo que hagas en todo lo que pienses en todo lo que sientas y en eso te convertirás pensamientos míos ven a buscarme y y y y y y y y y